Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Oh no! Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice